Oh que gusto de volverte a ver, saludarte y saber que estás bien Oh que gusto de volverte a encontrar, tan bonita, guapa y tan jovial Oh que gusto de volverte a ver, saludarte y saber que estás bien Oh que gusto de volverte a encontrar, tan bonita, guapa y tan jovial Aquel día en que tú te marchaste, me quedé solo y triste en el parque Esperando encontrar el motivo, el error que había tenido Y así fueron pasando los días, las semanas y hoy hace tres meses Que me vuelvo a mirar en tus ojos, y me siento feliz al besarte Oh que gusto de volverte a ver, saludarte y saber que estás bien Oh que gusto de volverte a encontrar, tan bonita, guapa y tan jovial Oh que gusto de volverte a ver, saludarte y saber que estás bien Oh, qué gusto volverte a encontrar, tan bonita, guapa y tan jovial Oh, qué gusto volverte a ver, saludarte y saber que estás bien Oh, qué gusto volverte a encontrar, tan bonita, guapa y tan jovial Oh, qué gusto volverte a ver, saludarte y saber que estás bien Oh, qué gusto volverte a encontrar, tan bonita, guapa y tan jovial